2 Y qué tal si comenzamos con el Poco X5 Pro, un dispositivo que se ha establecido como uno de los mejores smartphones de gama media en términos de relación calidad-precio actualmente. Esto debido a que es capaz de ofrecer características destacadas y una experiencia de usuario bastante satisfactoria, y todo eso sin necesidad de romperte los bolsillos. Para empezar, su pantalla es un panel AMOLED de 6,67 pulgadas en resolución Full HD+, con una tasa de refresco máxima de hasta 120 Hz que, para que se hagan una idea, el iPhone 15 que cuesta muchísimo más apenas y llega a 60 en este mismo aspecto. Así que este es el doble de mejor aquí, cuesta muchísimo menos. Además de esto, cuenta con protección Gorilla Glass 5, lo que lo hace bastante resistente ante caídas, arañazos y rayaduras. Ofrece una buena densidad de pixeles y un brillo máximo de 900 nits, lo cual garantiza una visualización clara incluso a pleno sol. Es un equipo bastante ligero y cómodo de manejar, pesando solo 181 gramos. Y en su interior lleva el procesador Snapdragon 778G de Qualcomm, optimizado especialmente para juegos y tareas exigentes. Gracias en parte también a que se encuentra acompañado de 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 o hasta 256 GB de almacenamiento interno, lo que es suficiente para la gran mayoría de necesidades cotidianas de los usuarios. En cuanto a la batería, tiene 5000 mAh con soporte para carga rápida de hasta 67 W, con lo que no solo dura bastante, sino que también se puede llenar muy velozmente. Algo bastante característico de los smartphones de poco. Si hablamos de las cámaras, en la parte de atrás tenemos tres con un sensor principal de 108 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 y un lente macro de 2, mientras que la frontal es de 16 megapíxeles. Su calidad es buena siempre y cuando la luz acompañe. Y es que el apartado audiovisual es algo que no dejará inconforme a nadie. Por el lado del sonido nos encontramos con altavoces estéreo con soporte Dolby Atmos, lo que nos ofrece una calidad bastante clara y una potencia decente. Pero en caso de que busques algo de una marca un poco más tradicional, ¿qué tal si te recomiendo ahora el Galaxy A54 de Samsung? De entrada, debo decirte que este teléfono cuenta con certificación IP67, lo que lo hace resistente al agua e incluso sumergible. Una característica bastante rara de ver en teléfonos de gama media, pero que Samsung ha implementado en muchos de sus modelos, como por ejemplo este o el A34. Cuenta con un diseño discreto y elegante optado por un acabado sencillo en comparación con otros modelos de la misma serie, pero que las apariencias o sus enormes marcos no los engañen. Este celular cuenta con el chipset Exynos 1380 que representa una mejora significativa respecto a su predecesor, el Exynos 1280 del Galaxy A53, siendo esta actualización traducible a un rendimiento mucho más sólido especialmente notable en juegos y aplicaciones. El incremento de la potencia es de hasta un 40% de acuerdo a pruebas de rendimiento como Geekbench. Lo que esto significa en palabras sencillas y fáciles de comprender para todo el mundo, es que no es un celular lento, no se te va a quedar pegado en el uso diario y ni siquiera en los juegos un poco más exigentes. Sin embargo, es importante señalar que, aunque el rendimiento del A54 es competente, puede quedar ligeramente por detrás de algunos modelos de la competencia en la misma gama de precios actualmente, como pueden ser algunos Xiaomi, Motorola o incluso marcas como Realme. Por lo que si buscas principalmente potencia, probablemente este no sea la opción más adecuada. Y es que tampoco lo pretende, el Galaxy A54 se vende como un dispositivo equilibrado y es lo que es. Quien quiere un Samsung que le ofrezca una buena experiencia y no quiere gastarse todo lo que vale uno de la serie S, puede optar por este o el A34, ambos muy buenas opciones. Su pantalla Super AMOLED es de 6.4 pulgadas y cuenta con una resolución de 2400 x 1080 píxels a la vez que una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Quizás su punto más negativo sea el hecho de que no tiene carga rápida, o al menos no tan rápida como se suele ver por aquí. Y hablando de rapidez, algo por lo que critica mucho el Galaxy A54 es que por más o menos el mismo precio podemos tener el POCO F5 que es mejor en absolutamente todo excepto en que no tiene certificación IP. Aunque si nos paramos a pensar, por mucha certificación que tenga, echar el teléfono al agua no es una buena idea nunca. Y es ahí donde este dispositivo brilla bastante. En primer lugar es muy económico para las características que tiene y es que estamos hablando prácticamente de un gama alta precio de gama media, que entre sus especificaciones cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y soporte para contenido HDR. Además ofrece una excelente relación pantalla-cuerpo del 93.4%, es decir, porcentaje utilizado por el frontal, con biseles o marcos simétricos y muy reducidos. La tecnología de atenuación PWM de 1920 Hz reduce la fatiga ocular, lo que lo hace cómodo para el uso prolongado incluso en situaciones de baja luminosidad, por ejemplo a las 3 de la mañana en tu cuarto viendo... mapas, sí, mapas. ¿Qué ven ustedes a las 3 de la mañana? Déjenmelo saber en los comentarios. Aunque claramente la joya de la corona en este dispositivo es el rendimiento. Equipado con el procesador Snapdragon 7 Plus de segunda generación, el Poco F5 ofrece un rendimiento comparable con los teléfonos Insignia de 2022. Su combinación de memoria LPDDR5 y UFS 3.1 para el almacenamiento interno asegura una experiencia fluida y eficiente, incluso en juegos y aplicaciones que requieran muchísimos recursos. Se trata de uno de los celulares más potentes que puedes comprar sin necesidad de gastar mucho dinero. En caso de que busques músculo, definitivamente aquí sí es. Su batería tiene una capacidad de 5000 mAh y carga rápida de hasta 67W, con lo que la autonomía promete durar hasta un día completo para la gran mayoría de situaciones o usos. Sin embargo, lastimosamente no cuenta con carga inalámbrica, una característica típicamente disponible solo en teléfonos de muy alta gama. ¿Qué tal si ahora pasamos al Redmi Note 13 Pro? Un equipo destinado a convertirse en un superventas en los próximos meses, con un diseño bastante elegante y funcional al contar con un panel plano y bordes sólidos que brindan un buen agarre, siendo su resistencia una de las cosas más impresionantes gracias a materiales premium y protecciones adicionales como el Gorilla Glass de Korn. Además de esto, viene con una carcasa protectora de regalo, algo que siempre ha tenido en cuenta Xiaomi, detalle que se agradece. Y si se trata de multimedia, cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas en resolución 1.5K, que ofrece una visualización nítida y colores bastante vibrantes, incluso bajo la luz del sol. Lo habitual en la competencia es que las pantallas sean Full HD o si mucho Full HD+, pero aquí la resolución tan alta la hace estar más cerca de pantallas de alta gama premium, con dispositivos por ejemplo los Galaxy S23 Ultra, en lugar de lo que normalmente sería la gama media. Por el lado del rendimiento, el dispositivo se encuentra impulsado por el procesador Snapdragon 7S de segunda generación, con un chip de 4 nanómetros, ofreciendo así un salto significativo de rendimiento en comparación a su predecesor, con configuraciones de hasta 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, lo que garantiza una experiencia fluida ya sea en multitarea, editores de video o juegos. Y es que la GPU Adreno 710 es bastante potente, brindando altos FPS en títulos populares. Y además hablamos de un dispositivo que incorpora altavoces estéreo y soporte para Dolby Vision. En el apartado fotográfico, el Redmi Note 13 Pro se destaca con su módulo triple de cámaras, liderado por un sensor principal de 200 megapíxeles. Pero aunque brilla en condiciones de luz natural, tiene ciertas limitaciones en fotografía con poca luz y en el zoom digital. A pesar de esto, la cámara sigue siendo competente para la gran mayoría de los usuarios. Sigue siendo mejor que lo que uno normalmente se encuentra por este mismo precio. No es un equipo muy fácil de conseguir que digamos, pero en la descripción y en el comentario fijado te dejaré todos los enlaces. Lo mismo en el caso del último teléfono recomendado, el OnePlus Nord 3. Este tiene un aspecto bastante refinado y moderno, siendo uno de sus aspectos más llamativos la pantalla. Con un brillo excepcional, es perfectamente visible incluso bajo la luz solar directa, al tiempo que los delgados biseles casi inexistentes marcos y su certificación con soporte HDR10 garantizan una experiencia visual envolvente en cualquier entorno. A esto hay que sumarle los altavoces estéreo afinados por Dolby y la alta tasa de refresco que llega hasta un máximo de 120 Hz. En términos de rendimiento, el Nord 13 destaca en el uso diario, siendo fluido y sin presentar ningún tipo de retardo, incluso cuando se ejecutan múltiples aplicaciones exigentes en segundo plano. Este dispositivo corre Oxygen OS 13.1 basado en Android 13, ofreciendo una experiencia de usuario pulida y sin bloatware. La promesa de OnePlus de 3 actualizaciones mayores de Android y 4 años de patch de seguridad lo convierte en una inversión segura a largo plazo. Las capacidades fotográficas del Nord 3 son impresionantes y equipado con una cámara principal de 50 megapíxeles, Sony IMX 890 con estabilización óptica, logran producir imágenes detalladas y bien definidas tanto en condiciones de buena luz como cuando esta no nos acompaña tanto. La cámara ultra ancha de 8 megapíxeles y la macro de 2 megapíxeles no igualan en calidad a la principal, pero siguen siendo competentes para el uso diario aunque no tan versátiles. La vida de la batería es otro punto fuerte en este teléfono, pues incluso con uso intensivo puede durar más de 7 horas seguidas y su soporte para carga rápida permite que se llene en aproximadamente unos 40 minutos. Lastimosamente OnePlus no es la marca más conocida del mundo en Latinoamérica y adquirir sus teléfonos puede ser un tanto complicado en algunos países, por eso te dejaré enlaces de compra 100% seguros en la descripción y el comentario fijado. Eso sería todo por ahora, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y si quieren un nuevo celular simplemente síganme en Instagram, el enlace les queda en la descripción de este video y una vez allí únanse a mi canal de difusión donde constantemente estoy compartiendo información importante como sorteos. Adiós. 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 Adiós.